Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda de la Junta, aseguró que el Gobierno regional dispone de ayudas para cualquier empresa que quiera exportar en los XXV Diálogos Castilla y León Económica, organizados por Castilla y León Económica con el patrocinio de Caja Viva y Abadía Retuerta Ledomén y que contaron con la participación de una veintena de destacados empresarios y directivos. En su intervención, Fernández Carriedo señaló que es muy importante que las pymes conozcan estas subvenciones para poder abordar los mercodes exteriores. En el encuentro, Ramón Sobremonte, director general de Caja Viva, subrayó que su entidad aporta un servicio de calidad a precios competitivos al ser una banca de cercanía que tiene una estrecha relación con sus más de 140.000 clientes. Asimismo, recordó que la cooperativa de crédito gestiona un volumen de negocio de 4.500 millones de euros. A los XXV Diálogos Castilla y León Económica asistieron también Carlos Martín Tobalina, viceconsejero de Economía y Competitividad, Enrique Valero, director general de Abadía Retuerta Ledomén, Francisco Evia, director corporativo de Galletas Gullón, Martín Zaldo Sainz, CEO de Norsol, Rubén D. Pedro, CEO de Censor Scener, Gustavo Herranz, gerente de Viveros Campiñas, Fernando Andrés López, CEO de Grupo Ureta Automóviles, Ignacio Fernando Sainz, CEO de Indusen, Miguel Ángel González Rodrigo, CEO de Drilog Technologies, Feliz Cano, CEO de Lingotes Especiales, Carmelo Rodero, CEO de Bodegas Rodero, Isabel Santos, socia de Ganaderos Escolásticos El Campillo, Tomás Martín, CEO de Grupo Burpelet, Miguel Ángel Vicente de Pedro, CEO de Maderas San Isidro, Mariano Sainz, presidente de MS en Ertex y CEO de Servijest, Javier Casado, director de área de negocio de Caja Viva, Luisa, alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. Diálogos Castilla y León Económica es un punto de encuentro entre empresarios y responsables políticos de ámbito nacional y autonómico con el fin de analizar temas de actualidad. A lo largo de sus 25 ediciones ha contado con la presencia de ministros, secretarios de Estado, presidente y vicepresidente de la Junta y presidentes de COE, CEIM, Cámaras de España, Consejo General de Economistas de España, entre otros.